Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van con esta cuarentena? Cuéntenme. Bueno, este video lo estoy haciendo para preguntarles a ustedes ¿Qué están desayunando? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están cenando? Me imagino, quiero adivinar que la mayoría, pues, no se está cuidando, ¿verdad? Está comiendo lo que hay, ¿no? Y entiendo, porque ahorita es muy difícil ir al súper y, pues, llevar una muy buena dieta y comprar las cosas necesarias, ¿no? Pero bueno, por eso les estoy preguntando y quisiera saber, porque la mayoría de las personas la cena, pues, es la que están haciendo más pesada. Y sabías que hasta las 7 de la noche tienes para cenar, para tener una muy buena digestión y si no pudieras, pues, tienes que organizarte para cenar 3 horas antes de que tú te vayas a dormir para que tú puedas hacer digestión de todo lo que tú cenaste. Bueno, y ahora, ¿ya sabes cuántas calorías debes consumir al día? Yo hoy te voy a ayudar a sacar cuántas calorías necesitas, ¿ok? Recordemos, no hay una tabla exacta para saber cuántas calorías necesitas. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un estilo de vida diferente. Pero bueno, vamos a hacer algo más parecido, lo más parecido para que tú puedas saber cuántas calorías necesitas consumir al día. Si eres hombre, vas a multiplicar tu peso por el número 25. Y si eres mujer, vas a multiplicar tu peso por 23. ¿Sale? Ese ahí te va a dar el total de las calorías que necesitas. Ahora, si tienes menos de 25 años, vas a sumarle 300 calorías más. Si tienes entre 25 y 45 años, no tienes que realizar ninguna operación. La cantidad que te dio es la cantidad que tú necesitas de calorías. Si tienes entre 45 y 55 años de edad, tienes que restarle 100 calorías. Si tienes entre 55 y 65 años de edad, tienes que restarle 200 calorías. Y si tienes más de 65 años, tienes que restarle 300 calorías. Si realizas actividad física leve, es decir, 15 minutos a trotar, más o menos caminar, hasta el trabajo del hogar cuenta, ahí le vas a sumar 100 calorías. Si realizas actividad física moderada, vas al gym, tres veces a la semana, ahí le vas a sumar 200 calorías. Si realizas actividad física intensa, le vas a sumar 300 calorías. Bueno, yo ahora te voy a dar una opción de desayuno y cena, que te va a encantar, aparte te voy a facilitar el estar yendo al súper. Te va a salir muchísimo más barato, vas a bajar de peso, si ese es tu objetivo. Y bueno, te voy a platicar de este producto. Bonun Shake actúa más allá de un concepto de suplementos alimenticios, por su novedoso enfoque terapéutico en el que se aprovechan las propiedades de diversos activos. Es una bebida a base de lactosuero saborizado de la más alta calidad con aminoácidos, vitaminas, minerales y antioxidantes, así como un equilibrado contenido de ácidos grasos, esenciales e hidratos de carbono. Es considerado un alimento hipernutricional, ya que cubre los requerimientos de proteínas esenciales, como la salud, longevidad y el ejercicio. Además, cuenta con una fracción de inmunoglobulina, que son los factores de transferencia. Este producto, aparte de que su sabor es delicioso, ¿sabes cuántas calorías te aporta? 88 calorías. ¿Cómo ven la malteada? Buenísima, ¿verdad? Yo, este producto es de los que consumo diario, es mi desayuno, a veces mi cena. Con eso me mantengo siempre en mi peso y aparte el sabor es delicioso. Yo tomo, por ejemplo, la de chocolate, que ya les he platicado, yo le pongo un poquito de café para activar un poquito y es deliciosa, les va a encantar. Bueno, y si tú quieres bajar de peso, pues ahí sí lo tienes que combinar con el Body Borderless o el Body Act. Que son pastillas que están enfocadas en bajar de peso. Eso son quemadoras, te ayudan a una muy buena digestión, te ayudan a problemas de ansiedad y se toman, por ejemplo, Body Borderless, te lo tomas antes de los alimentos. El Body Act te lo tomas antes de dormir, ese funciona mientras estás durmiendo, estás quemando grasita y te levantas, te tomas otra cápsula y sigues quemando grasita. Está muy bueno los dos y este sí sería como para un tratamiento para bajar de peso. Pero bueno, ahora otra pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes algún día en su vida se han desintoxicado? ¿Saben la importancia que tiene desintoxicarse? Bueno, hoy les voy a platicar, lo tengo por escrito, se los voy a leer, de la importancia que tiene desintoxicarnos. ¿Ok? Porque hay muchas personas que hacen tratamientos para bajar de peso y no tienen ningún resultado. Pero tiene su chiste, eso es porque nunca en su vida se han desintoxicado. Y ahorita les voy a platicar el por qué es importante desintoxicarnos. Si realmente te has sentido cansada, fatigada, sin ganas de nada, pues es momento de desintoxicar tu cuerpo, es una alerta. Si tú piensas que tu vida no está siendo afectada por agentes tóxicos, el cuerpo está expuesto a una serie de contaminantes siempre. ¿Ok? Hasta están presentes en las frutas y verduras que consumimos, supuestamente sanas. Desintoxicar nuestro cuerpo nos permite depurar nuestro cuerpo y nos previene de malestares físicos y prontamente enfermedades como son asma, infecciones recurrentes, obesidad, ansiedad, insomnio, problemas digestivos. El detox nos ayuda a perder peso. Durante la pérdida de peso, las sustancias inflamatorias y las hormonas que estaban en el tejido brazo pasan a circular en la sangre, debiendo ser eliminadas para reducir la inflamación en nuestro cuerpo y así también disminuir esos cambios hormonales que se presentan en este proceso de adelgazamiento. ¿Sabías que para eliminar peso depende de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para eliminar toxinas? Los malos hábitos que tenemos como consumir harina refinada, refrescos, dietas desequilibradas, generan tal cantidad de desecho que saturan las vías de eliminación de nuestro cuerpo. Obviamente, pues todo eso nos impide bajar de peso, ¿verdad? El GC-14 es una mezcla de calidad superior de los mejores superalimentos verdes y rojos. Extractos de frutas y verduras, jugos de hierbas, enzimas, probióticos, extractos botánicos de 100% orgánicos, los cuales aportan cada uno una larga lista de fitonutrientes, sustancias nutritivas naturalmente presentes en ellos, como aminoácidos, vitaminas, minerales, enzimas y antioxidantes. Contiene vitamina A, complejo B, C, minerales como calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, fibras, pectina, que es un pectina celulosa, que en conjunto con los 17 aminoácidos, ayudan en la producción de proteína y en la eliminación de toxinas. Bueno, y ahora quiero que vean los ingredientes que tiene este producto. Tiene acelga, achiote, alfalfa, apio, perro, brócoli, betabel, chayote, espinaca, tiene chícharo, sábila, perejil, mango, piña, toronja, germinado de cebada, de alfalfa. ¿Qué más tiene? Tiene probióticos, arándano azul, arándano rojo, extracto de granada. ¿Qué más? Bueno, tiene muchos, muchos, si se están dando cuenta, ingredientes que juntos es un potencializador. Como vieron, este producto maravilloso, ¿verdad? A mí me encanta. Es uno de los productos que más vendo, de unos resultados increíbles desde la primera semana. Y bueno, yo manejo el paquete para bajar de peso y siempre meto este producto. Ya vieron por qué, ¿verdad? Porque la importancia que tiene el desintoxicar para perder peso. Y pues ahorita tenemos tiempo, no hay excusas para no poder hacer este tratamiento, muy fácil. Tenemos envíos a domicilio, si estás en Boca del Río Veracruz o Veracruz, te lo podemos llevar directamente a tu casa. O si estás fuera de Veracruz, tenemos envíos a toda la República. Así que no hay excusas, aprovechemos este tiempo, cuidemos nuestra salud, estemos sanos. Y bueno, esta es la invitación que les hago, espero les haya gustado mi video. Bonito día.